En los años, nunca lo vamos a mirar, ¡Pretiste la fila! Decidme qué se siente, ¡Habré perdido la fila! ¡Mira, mira, pues ella! Decidme qué pasen los años, ¡Nunca lo vamos a olvidar! ¡Te perdiste la fila, niño! ¡Te perdiste la fila! ¡Conte puta! ¡Conte puta! ¡No, la ha dado, la ha dado! ¡La ha dado, la ha dado! ¡La han dado, la ha dado, la ha dado! ¡La ha dado, la ha dado, la ha dado! ¡La ha dado, la ha dado! ¡Eye! ¡Se han dado, se han dado! ¡Se dan gos que ya sonra! ¡Eye! ¡Eh! ¡Eh! ¡Punto indioqueno bote es! ¡Eh! ¡Punto indioqueno bote es! ¡Eh! ¡Punto indioqueno bote es! ¡Eh! ¡Conte puta! ¡Puto indioqueno bote es! ¡Tierro, Menschen! ¡Era, te pierdan, no, que se siente! ¡Seguro, seguro, seguro. ¡Seguro, para, para! Ya los hijos de puta de los colchoneros Los que son una afición legal Hijos de puta Un botellazo Un botellazo Justamente en la curva veníamos protegido por la policía Había poco cordón de seguridad policial Y ahora empezó a tirar botellazos Y más cayó uno en la frente ¡Vaya!